¡Oh, oh, oh! Vengo a decirte que te estoy queriendo Desde el momento en que te conocí Que tus recuerdos me estoy consumiendo Si tú te alejas de mi fenecí Si tú me amaras como yo te adoro Si comprendieras mi herma pasión Sería de mi alma el más rico tesoro Serías la reina de mi corazón Sería de mi alma el más rico tesoro Serías la reina de mi corazón Oye, M. César Sacoto Allá en San Eloy Si tú respondes amorosamente Que tu cariño sea solo de mí Te juraré por Dios sinceramente Que no amaré yo a nadie más que a ti Lo que te digo me sale del alma Y mis promesas serán realidad Dame tu amor, mi vida, dame calma Que no se espera la felicidad Dame tu amor, mi vida, dame calma Que no se espera la felicidad Que no amaré yo a nadie más que a ti Mañana cuando yo de aquí me aleje Y si preguntan qué será de mí Por más distante que de aquí me encuentre Por algo siempre me han de recordar Y aunque el destino me lleve tan lejos O bien la muerte me arrastre al panteón Y aunque el destino me lleve tan lejos O bien la muerte me arrastre al panteón Ay, que descanso para siempre eterno Donde no existe ruido ni reincón Si era en memoria o de mí no sepan Por algo siempre me han de recordar Si era en memoria o de mí no sepan Por algo siempre me han de recordar Hecho el honor, su�� Y yo hecho el honor En memoria o de mí no sepan Sin alegría de 여러분 Y yo hecho el honor ¡Vaya! Yo hecho el honor